Un manzano con manzanas rojas, 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 celebrando la estación de otoño, los primeros pinitos de la estación de otoño. Este árbol viene desde verano hasta este momento con una frondosa, con una copiosa cosecha. Ya la cosecha ha menguado, pero ahí quedan, ahí quedan vestigios de su fertilidad con manzanas rojas en la parte más alta del árbol, un árbol joven y repleto de ramas y hojas hermosas. Este es el tallo. Abajo están las manzanas, parte de su cosecha que cayó al suelo. Estas son sus hojas, hojas de manzana, hojas del árbol de manzano. Y acá en el suelo están las manzanas caídas. Huele a manzana. Huele al fulgor de la alegría y el placer inigualable de la emoción, de la vida eterna, el amor eterno y el universo imperecedero.